1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cerramos un poco el compás La primera rama del movimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a iniciar este trate recreativo de 25 kilómetros amigos Vamos a ver cómo nos va Ya empezamos a trotar Se movió un poquito el selfie Pero vamos suavecito De atrás para adelante No hay prisa Aquí vamos Este trate recreativo Saluditos De aquí a San Pablo Vamos a hacer una parada Miren las casadidas Corriendo en su esplendor Papá e hijo Aquí están Papá e hijo y el gabino Papá e hijo y Acá mi amigazo ¿Vale amigo? Así es Papá e hijo deodu Miren las ciencias Chedes Miren las cuezas Para atrás Miren las cuezas gen Miren las cuezas Miren las cuezas Miren las cuezas Pá탄es Miren las cuezas Gracias. 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 Y estamos iniciando este trote, trote del día de hoy, calentando el calentamiento aquí en Alameda, como ustedes lo verán, un pequeño trotecito para calentar, aquí vamos a dar la vuelta, nuestra compañía es la bolita de chicles. ¡Venga, abrimos! Kilómetro 4, 4.35. Ya casi llegamos al primer descanso para esperar a los demás. ¡Vamos a la bala! ¡Vamos a la bala! abastecimiento eso, continúe, venga, venga, venga Oxxo, poca segundaria primero hey, hey San Pablo, Guantepec pasamos el Panteón ahorita y ahorita estamos aquí en San Pablo, Guantepec el Quesco vámonos vente, vente una de las venas más importantes del país para transporte Arco Norte aquí venimos en ese camino, vamos un poco justo antes de llegar al kilómetro 10, vamos a 515 por kilómetro, parte de atrás de Mercado Libre, miren, Mercado Libre, acá atrás, aquí se llama, la fortaleza, aquí, en este pedazo de terracería, la fortaleza aquí vamos, echando tranquilos eso, vamos bien, allá viene la bici, ¿cómo te sientes amigo? muy bien, ¿tú cómo te sientes amigo? muy bien ¿cómo te sientes amigazo? mi amigo José ay, la de gran ciudad ¿cómo te sientes amigo? muy bien estoy en el kilpano ¿cómo te sientes? bien ¿cómo te sientes amigo? perfectamente, mi Charlie, mi Charlie mi Charlie, ¿cómo te sientes? bien eso, todo bien, ¿verdad? todo bien toda la actitud y aquí están dando rehidratación, mi cafecito, mi naranjita, agüita, o cafecito, iren personas muy amables aquí, dando rehidratación a la ruta para que vean que hay compañerismo, ¿verdad? hay compañerismo bueno, ahorita vamos a lo que sigue Xavi, hijo y Xavi padre mis respetos han entrenado súper mega bien, felicidades muchachos gracias síganle y amigo felicidades gracias amigo buen jalón buen jalón cuando estamos débiles o tú o yo o tú o yo o quien sea acompañen al compañero es como no es competencia cuando sea competencia nos vemos en la meta ahorita hay compañerismo felicidades a todos hay amigos esta subida rompe piernas oh, que volcán y que nada vénganse a mi ruta amigos veinticuatro kilómetros cinco de pura subida intensa guau guau unos de estos ahorita traigo estos pero ya casi le pego mira, yo quiero unos de esos eh miren Brooks miren adidas asics 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 y vámonos allá van los pro ya venimos bien cansados ya venimos bien cansados pero nos falta un push como 3 kilómetros ya nos faltan como 3 verdad chavi a ellos les voy a preguntar cómo se sienten pero yo ya me siento mal cómo se sienten todavía bien mira es valiente tú más o menos la chica acá pues yo creo que todos estamos igual de cansados porque venimos en condiciones iguales pero ya nos falta el último push estamos aquí en la carretera de las huertas en tronque aquí del arco norte y ya nos falta poquito faltan tres kilómetros tres y medio más o menos vemos acá libramiento el deportivo es el deportivo donde hacemos pista de vez en cuando y ahorita vamos a ir dando la vuelta para allá damos la vuelta hacia abajo llegamos a la alameda estamos aquí en la entrada de las huertas ya bien cansado yo ya bien cansado amigos fueron 23 kilómetros 770 metros ritmo de 5.2 por kilómetro una 59.50 fue un poquito más pero a mí se me pausó el reloj en dos kilómetros entonces fue lo que yo hice aquí están todos los compañeros enfriando estamos aquí los guías de las bicis muy bien muy bien felicidades muy bien muy bien felicidades aquí estamos como te sientes amigo yo bien cansado la verdad estoy cansado bien bien verdad estable ¿cómo te llamas? Aldo Vega Aldo Vega miren Aldo Vega igual que yo Charlie ¿cómo nos sentimos? todo bien perfecto fuerte 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 buena ruta yo terminé cansadísimo todo bien amigo ¿cómo te llamas? Daniel ¿Daniel qué? Crisóstomo Daniel Crisóstomo ¿acá? Gabino Pérez Gabino Pérez miren terminando terminando y repartiendo la hidratación gracias gracias mi agüita mi agüita amigas y amigos terminamos bien pero bien cansados espero les haya gustado este bonito video aquí con mi amigo Gabino que jala durísimo como estamos en Alameda con ¿cuántos kilómetros fueron? ¿a quién le marcó más? a mí me marcó a mí me marcó a mí me marcó 23.77 ¿cuántos fueron? como 25 ¿va? 26 yo lo cerré 26 fueron 26 y medio más o menos amigas y amigos espero les haya gustado este bonito video que tengan un bonito día que Dios me los bendiga bye 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 arroz vámonos